Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Soy Charles Sticks, soy baterista y llevo desde el año 2000 metido un poco en el mundillo de la batería. Fue en el año 2000 cuando empecé un poquito con esto. Me acuerdo cuando, nada, hablando ese verano con mi amigo X, me dijo Oye tío, que me voy a apuntar al conservatorio, que voy a estudiar batería y tal. ¿Te apetece venirte conmigo y apuntarte y tal? Y le dije, hostia, pues mira, pues ya me apetece porque nunca me había tenido el gusanillo de tocar la batería y demás. Y mira, sí, voy a apuntarme contigo. Y nada, pues estuve durante tres años en el conservatorio. Luego sí que decidí que era el momento de dar un pasito más adelante en esto de la música y quería entrar en un grupo. Y nada, pues ahí estuve en unos cuantos grupos con ciertos amigos y demás, haciendo que un poquito a pasar el rato y demás. A ver si salía algo. Y luego finalmente sí que al final conseguí, pues nada, mediante un amigo mío. Pues conocí a los que han sido mi grupo hasta ahora, hasta hace poco, hasta hace unos años, el que ha sido mi grupo. Se llama Cohen, que son de urnieta y a los cuales, pues nada, entré en 2006, estuve hasta 2011 y fueron seis años prácticamente increíbles. Pues porque grabamos discos, tocamos un montón de conciertos y tengo un montón de vivencias con ellos. Y la verdad que son mis amigos para toda la vida, son enormes personas, son enormes músicos y los cuales a mí me hicieron crecer un montón esos seis años. Y nada, pues después de esos seis años que estuve en Cohen, pues bueno, decidí darme un parón porque lo necesitaba, porque estaba un poco saturado, porque no estaba al 100% para lo que el grupo necesitaba. Y bueno, pues decidí, decidí hacer un entero en el camino y nada, pues estuve unos cuantos años que no tocaba y demás. Pero bueno, a partir de cierto momento, que fue hace un año o así, sí que noté que, bueno, pues que mi vida necesitaba tocar porque es algo que me apasiona. Y nada, pues este año ya he vuelto a retornar las clases en el conservatorio, ya tengo una batería electrónica en casa para tocar y nada, pues a raíz de todo esto, pues ha surgido Charles Sticks, que es un proyecto personal en el cual estoy muy ilusionado, estoy con las pilas recargadas a tope. Y nada, pues en este proyecto vais a encontrar versiones de batería, alguna que otra versión de guitarra y de voz también, seguramente. Y sobre todo lo que vais a encontrar son muchas ganas, vais a tener también vídeos de mi día a día, os iré contando todo lo que me va pasando. Y nada, con el tiempo pues iré mejorando los vídeos, iré mejorando la calidad de todos los contenidos. Y espero que os guste. Y sobre todo, pues nada, dar las gracias a todos los que me seguís en YouTube, en Facebook y en Instagram, ¿vale? Porque todo el apoyo que recibo se agradece un montón, sobre todo cuando empiezas un proyecto de este tipo, pues toda la ayuda que recibes es bienvenida a tope. Y nada, de verdad, daros las gracias a todos y nada, que nos vemos en las redes.